Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del canal En el video de hoy quiero compartirles una excelente fuente de información para que ustedes de manera responsable puedan validar las reservas en cripto que tiene el exchange donde usted tiene sus fondos y sobre todo donde usted tiene su confianza Aquí estamos hablando de un tema muy importante y es la confianza Sin confianza no tenemos mercado cripto, espero que estén de acuerdo conmigo en eso Y en el canal les invito a que revisen 3 o 4 videos que he hablado sobre el tema Los pueden encontrar en los videos recientemente subidos Ahí ustedes pueden informarse del consecutivo de lo que llevamos Si usted llega hoy por primera vez al canal, a este video Mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que el de colaborar con el acceso a información de valor para que ustedes puedan adentrarse en este mundo cripto sin exponerse a riesgos y estafas como ya hemos visto que este mercado cripto nos depara y que la corrupción no tiene límites y siempre donde haya dinero o donde haya poder La condición del ser humano es esa Siempre hay personas que se dejan tentar por unos cuantos miles de millones de dólares y venden su conciencia, su integridad para lograr esto Entonces, sin más preámbulos antes de entrar a fondo no olviden suscribirse darle un like, activar la campana notificaciones, compartir esta información de valor con más personas de esta manera ayudan a que la comunidad siga creciendo y que el algoritmo de YouTube siga promocionando el contenido de valor de este canal Entonces, el enlace que les quiero compartir es este se llama blockchaincenter.net que ha creado una categoría que se llama pruebas de reserva y ya hay algunos exchanges posteando su información aquí de manera pública para que usted como usuario, como inversor se tome el trabajo de revisar si la prueba de reserva es válida y si las auditorías a las cuales se han sido sometidos ellos mismos han sido practicadas estas auditorías por entes, reguladores o por firmas auditoras de confianza serias, profesionales, idóneas que no se vayan a prestar para emitir cualquier sello de auditoría como ya hemos visto que lo han hecho y poder acceder al origen de el enlace de estas pruebas y de estas auditorías a través de estos enlaces que tenemos aquí a la derecha Entonces, ya queda en manos de cada uno de ustedes que si lo consideran y lo tienen a bien se tomen en el trabajo se pongan en la tarea de ir revisando uno a uno los exchanges en los que ustedes tienen puestos sus fondos y su confianza la verdad yo solo tengo puestos mis fondos y mi confianza en tres exchanges realmente son dos perdón, son tres y uno que está en progreso se los voy a compartir para que pues ustedes tengan como ese punto de referencia y en este video les voy a mostrar como he confirmado mi confianza y mantenido mis depósitos o mis transacciones en esos exchanges gracias a que la información que he verificado me ha convencido estos exchanges son ninguno de los de Estados Unidos confío Kraken, Coinbase, Gate ninguno cripto tampoco este es un exchange de mi confianza este es otro exchange de mi absoluta confianza y KuCoin es otro exchange de mi absoluta confianza estoy en proceso de revisar a Bybit porque tiene aspectos bastante serios e importantes que me han sorprendido gratamente ya se los estaré compartiendo en otro video pero si usted es un usuario de cualquiera de estos exchanges la invitación que le hago de manera seria y responsable es confirme los fondos y las pruebas de reserva y si tiene auditorías hágalo para que usted esté tranquilo y esté en paz y sepa si ese exchange donde tiene puestos sus fondos y su confianza no lo va a dejar tirado como le ha sucedido a miles de usuarios con FTX y a los que están en peligro con Crypto.com entonces el proceso es muy simple usted siempre viene aquí al origen de la fuente y abre y aquí empezamos a ver como Binance es el más transparente junto con OKEx y KuCoin y lo van a ver ustedes con con la información que nos suministra directamente la página de Binance y que podemos constatar yo se los había contado ya aquí en bitinfocharts.com como podemos tomar esa dirección IP dirección IP no perdón dirección de Wallet de la billetera que como Binance está un poco demorado acá no sé voy a hacerlo mientras tanto con la billetera más grande ahorita vamos a confirmar que esta Wallet es la misma que está en la página web simplemente copiamos la Wallet nos vamos a bitinfocharts.com pegamos la Wallet le damos buscar y aquí nos aparece que tiene 252.597 Bitcoins en su poder que es la cantidad que les tengo yo acá 252.597 este es un cuadro que he venido alimentando en el día de ayer miren las diferencias de ayer a hoy de solo ayer a hoy veo que Binance tiene 651.932 Bitcoins en reservas en estas Wallets en el día de ayer me había dado 428.662 y ya les explico en donde está la diferencia OKEx me había dado 121.627 Bitcoins cuando realmente tiene 242.914 también ya les explico cómo llegué a esas a esas correcciones no entiendo qué le pasa a bueno ya les ya miramos qué puede estar pasando hagámoslo mientras tanto con OKEx el mismo proceso allá respondió Binance miren entonces aquí miren lo transparente que está haciendo Binance en este proceso y eso inspira confianza porque nos está listando primero el monto que tiene en Bitcoin que tiene en Ethereum en Bitcoin tiene 475.000 Bitcoins en Ethereum tiene 4.8 millones de Ethereum en Tether tiene 17.6 billones de Tether en BUSD 21.7 billones en USDC 601 millones y en BNB 58 millones en promedio pero luego que nos da estas cifras nos da las wallets donde podemos ir a constatar que esto es cierto y aquí es donde yo me puse en el trabajo de coger estas wallets confirmarlas y luego irme a BitInfoCharts que aquí ellos utilizan cualquier explorer yo aquí puedo utilizar cualquier explorador de bloques de Bitcoin y encontrar como btc.com por ejemplo encontrar la wallet encontrar el balance miren desen cuenta que el balance es exactamente igual al que les acabo de mostrar aquí en BitInfoCharts 252.597 entonces de esta forma podemos verificar que lo que nos está diciendo Binance es cierto y no es carreta podemos coger y hacer lo mismo con cualquiera de las wallets de Ethereum por ejemplo aquí nos va a abrir el explorador de la de la red de Ethereum con EtherScan nos va a mostrar el balance que tiene en Ether y a lo que equivale en este momento al precio como está Ethereum en este instante en la grabación de este video entonces esto da profunda confianza porque yo puedo entrar y ver cada una de las billeteras el valor que tienen y como están siendo responsables serios y transparentes en el manejo de esta información igual con las billeteras de B&B etc. esto para mi es el ideal de transparencia y esto transfiere o transmite confianza mejor si yo tomo al otro change en el que confío y entro a ver su información que es OKEX miren lo interesante ellos a través de Twitter que es su cuenta oficial de comunicación están haciendo lo mismo que hace Binance muestran la wallet de Ethereum que usted puede entrar y confirmar y muestran todas las wallets de Bitcoin que me puse en la tarea de copiarlas una a una si una a una y las puse aquí estas son todas las wallets de OKEX una por una como ustedes las ven están todas ahí listadas en orden y miren lo interesante tienen alrededor de 15 billeteras con 3000 bitcoins porque están diversificando el riesgo o minimizando el riesgo a través de tener varias wallets de tal manera que si una wallet es expuesta pues no se pueda acceder a todos los fondos por eso tienen esta gran cantidad de wallets que me parece genial y si ustedes se dan cuenta que es una de las formas más sensatas y serias de mitigar el riesgo entonces lo que hice fue tomar una a una estas billeteras que lo podemos hacer aquí en línea por ejemplo estas ya son las de ethereum cojamos cualquiera de estas la copiamos nos vamos a donde ustedes quieran puede ser a btc.com o a bit info charts y aquí vemos que tiene 3000 bitcoins de balance si la ponemos dentro de bit info charts sucede exactamente lo mismo 3000 bitcoins entonces esta es la manera más seria que he encontrado para que usted como un usuario final con un inversor final pueda tener acceso a esta información de tanto valor y sea responsable para estar tranquilo primero con usted mismo y estar tranquilo que está colocando sus fondos en un exchange que lo respeta usted como inversor que lo respeta usted como usuario y que es transparente en demostrar el origen y las pruebas de reserva de los fondos que nosotros hemos confiado y hemos colocado en las bóvedas o en las wallets de estas compañías y esto lo puede usted hacer con cualquiera de estos exchanges hágalo tenga la paz y la tranquilidad yo solo les quiero mostrar aquí por ejemplo a Kraken la enorme diferencia que hay entre bitcoin perdón entre Binance y OKEX con los exchanges norteamericanos solo voy a hacerlo con uno porque mi intención no es ponerme a hablar mal de nadie sino que ustedes lo vean aquí en las pruebas de reserva que nos están mostrando la definición de que es una prueba de reserva como ellos supuestamente la están gestionando como se puede verificar una cuenta auditada pero no nos muestran una sola wallet no nos dicen cuánto es el monto que tienen nada de esto y esto debería ser público si yo entro en verificar mi auditoría solo enseña esta información si yo tengo un usuario y una contraseña o sea si ya soy cliente de Kraken yo soy cliente de Kraken pero no lo pienso hacer porque no quiero perder ni siquiera mi tiempo con los exchanges norteamericanos entonces en ese orden de ideas yo los invito a que ustedes se tomen el tiempo para revisar si usted tiene fondos en alguno de estos exchanges se tome el tiempo de revisarlo miren por ejemplo a KuCoin hace algo muy parecido a lo que tiene OKEX que están presentando la información a través de sus canales de comunicación completos dan el acceso a las wallets puede uno ir a constatar el balance como lo estamos haciendo aquí usted puede utilizar cualquier explorador de bloques tanto para Bitcoin como para Ethereum como lo hicimos acá con Binance y como lo podemos hacer también con OKEX si vemos por ejemplo aquí dentro de OKEX ya tengo las wallets de Ethereum para OKEX entonces cojamos solo una y venimos aquí a Etherscan y hacemos exactamente lo mismo colocamos la wallet y revisamos que si tiene los Ethereum que nos está diciendo que tiene la wallet es algo que podemos comprobar por nosotros mismos haciendo la tarea una por una que es lo que yo hice con las pruebas de Bitcoin ya después les compartiré las tablas completas pero básicamente con esto quiero mostrarles que de ayer a hoy encontré fondos para corroborar por ejemplo ayer Bitfitness me había dado 292.153 bitcoins hoy validando son 205.044 bitcoins Bittrex ayer me había dado 36.025 corroborando los fondos me da 27.000 no más OKX me daba 121.627 me dio 242.914 esto es solo para Bitcoin esto es solo para Bitcoin ya después les mostraré lo que obtengo con los cálculos para Ethereum Poloniex me da 14.143 y aquí 16.786 realmente había era un un problema había confundido los ítems estos 14.143 son de BitMEX y Binance me había dado 428.662 cuando realmente tiene 651.932 bitcoins que eso representa el 3.39% del total supply que son 19 millones esto esto también nos permite darnos cuenta que los exchanges no tienen ni el 50% del total supply desen cuenta lo que tiene Binance y si lo sumamos todos que fue lo que hice acá hacer esta sumatoria de H3 a H8 tenemos tenemos apenas 1.157.821 bitcoins en manos de estos exchanges no tengo más información de otros exchanges porque no tienen esa información pública y porque a través de Bit InfoCharts no los he logrado encontrar entonces miren lo interesante de esto que solo hasta que vemos un descalabro como el que sucedió con FTX nos tomamos el trabajo de revisar esto y antes no lo hacemos en este listado deberían aparecer los otros exchanges con wallets como está apareciendo aquí por ejemplo BitMEX como está apareciendo OKEX como está apareciendo Binance aquí vemos arriba que está Binance está BitFitness está otra vez Binance aquí está OKEX Coincheck Coincheck tiene 39.026 Bitcoins una cifra nada despreciable entonces la idea de este video es invitarlos a que las fuentes de información están ahí para que el que quiera tomarse el trabajo de consultarlo lo puede hacer esto nos va a traer paz nos va a traer tranquilidad y nos va a convertir en inversores informados y no en inversores de pueblo o en idiotas útiles que salen corriendo ante el pánico de cualquier noticia a hacer lo que el mercado quiere que hagamos a llenarnos de miedo el corazón y a hacernos reaccionar de manera ilógica ante situaciones y ante eventos que si estamos informados que si tenemos conocimiento de causa pues vamos a poder tomar mejores decisiones no vamos a ser presas del pánico ni de la manipulación mediática y vamos a tener la total confianza de en donde estamos colocando nuestros fondos y obvio nuestra confianza a todos ustedes los invito a que le saquen un tiempo revisen esta información y entren en materia porque esto les va a traer mucha paz créanme les va a traer tranquilidad y esto nos va a ayudar a hacer inversores más responsables más preparados más exigentes no colocar nuestra confianza en nuestros fondos en cualquier exchange solo porque no nos cobre fees o porque nos dé algún tipo de recompensa por recomendarlo o algo así y esto nos hace inversores más preparados más conscientes más exigentes y por lo tanto menos presas de estafas y de situaciones como las que estamos viviendo en este momento con FTX a todos ustedes muchas gracias los invito a que sigan compartiendo el contenido de valor y me ayuden a hacer crecer la información para otras para que otras personas puedan acceder a este contenido un feliz día nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias!